¡Hola, tenistas! Hoy os dejo con una entrevista de Nadal en la que le preguntaban cuál era el secreto de su fortaleza mental. En nada te pongo la entrevista. Antes, quiero decirte que si te gusta el tenis y también temas de actualidad, mires este vídeo que considero bastante importante. En él, Nadal también habla diciendo grandes verdades. Y bueno, eso es todo. Te dejo ya con la entrevista. Quiero decirte que trabajaste mentalmente y físicamente. ¿Cómo trainas tu mente a ser enfocada en ese nivel? Si trabajas mentalmente todos los días y no te complicas cuando juegas mal, cuando tienes problemas, cuando tienes problemas, cuando tienes dolor. Quiero decirte que tienes que poner la actituden, la actituden, la actituden, la actituden, la actituden, la actituden. Si no tienes negativa a todos los problemas que suceden, si estás jugando mal, si estás jugando mal, si estás jugando mal, si estás jugando mal. Cuando estás jugando mal, si estás jugando bien, si estás jugando mal, si estás jugando mal. durante toda mi carrera no siendo frustrante cuando las cosas no están bien no siendo demasiado negativo y por eso siempre tenía la oportunidad de volver y aquí estamos un título importante y ahora es el momento para seguir adelante y qué razón tiene esa es la actitud pero para muchos nos es difícil sobre todo para mí pero a partir de hoy me pongo ese propósito a la hora de hacer cualquier cosa hacerlo con pasión con ganas y si las cosas no salen como deberían no ofuscarme mantener la actitud centrada y positiva total que es un fracaso sino una nueva oportunidad de hacerlo bien y de adquirir experiencia en el proceso en fin sé que esto que digo suena muy bien pero mañana me cabrearé por cualquier tontería es que yo no tengo remedio bueno gracias por apoyar el vídeo sabed que esta semana habrá bastante contenido de tenis sobre todo mañana y algún que otro directillo por último recordad echar un vistazo al vídeo que recomendé al principio y ya de paso a los otros un saludo y hasta más ver adiós chau chau ¡Gracias!